Se parte de una sociedad que opina y participa. A partir de este momento, inicia Contrastes, más allá de una opinión. Con Zuleika Cáceres, Julio César Silva, Jorge González Durán e invitados. Inicia Contrastes, más allá de una opinión. Muy buenos días, ¿cómo les va en esta mañana? Ya jueves, todos contentos, entusiasmados de poder estar una vez más al frente de estos micrófonos. Esperamos que nos acompañe, como todos los días, en esta emisión del Sistema Quintana Rooense de Comunicación Social, también a través de las redes sociales. En Chetumal, un saludo a todos los que nos hacen favor de sintonizarnos allá en Chetumal, La Riviera FM, en Felipe Carrillo Puerte, desde luego aquí en Cancún, a través del 101.9. Saludo, como todos los días, y con el mismo entusiasmo, a mis compañeros Jorge González Durán. Muy buenos días, Jorge, ya te extrañábamos. Escucho que tú estás contenta y entusiasmada, lo cual es un excelente estado de ánimo. Espero llegar a eso en el transcurso del programa o en el transcurso del día. Yo solo estoy contento, entusiasmado, quizá en el transcurso del día me vaya a entusiasmar. A lo mejor, un poco más, tal vez. Un poco más, claro. Sí, porque pues cuando te cae una lana como que te alegra el día, ¿no? Sí. Ya me pones como interesado con la canción. Es que son interesados, hay que ver otras cosas más allá de esos signos. Ay, tú no. Muy buenos días, Julio. Sí, buenos días, sí. Ay, tú no. Pues la quincena ya pasó, o sea, yo, ¿cuál es el día? Él dice que con dinero o sin dinero, él... Con dinero sigue siendo el rey. Feliz, sí. Sí, sí, sí. Con dinero y sin dinero sigo siendo el rey. Sí, ya, bien. Lo bueno es que en tu casa son comprensivos. Llegas a tu casa, hoy no hubo dinero. Esta quincena solo hay eso. Y todos tienen que estar felices. Ya está bien, ahora no hay ningún problema. Y todos están felices, felices, felices. Así es. ¿No? Como dijera... Feliz de los cinco. Como dijera don Andrés Manuel López Obrador, feliz, feliz, feliz. Así es. Pues, muy bien. Fíjate que ayer, después de toda esta rebatinga y todo este... Enredo que se ha generado allá en el Congreso del Estado me dio... Digo, no es exclusivo del Estado de Quintana Roo, porque también allá en la Cámara de Diputados siguen los caloneos. Sí, en la federal... Los diputados federales. En el Congreso de la Unión. Que finalmente sí preside el Partido de Acción Nacional. Creo que ya... Sí, pero de manera acondicionada. Ayer hasta donde me quedé en dos votaciones no les habían aceptado su propuesta. En tres y llegaron a tres. Y ya no supe, ya me desconecté, ya no supe si ya finalmente les aceptaron una propuesta. Los de Morena no querían a nadie que hubiera ofendido al presidente o que se hubiera... Hubiera criticado al presidente. Sí. Pero bueno, a mí me dio mucha gracia, me causó mucha gracia que... ¿Escuchaste el video de Porfirio Muñoz? Sí, cómo no. Ha sido de lo mejor que ha habido. De lo mejor. Sí. Y yo de hecho dije, bueno, ¿será que vino a Quintana Roo? Para ver cómo estaba todo ese desorden. Y de pasadita les recono a su progenitora. Pero hay, en este tema del Congreso de la Unión, se asoman dos cosas. Una, que se confirma la línea presidencial que siempre hay en la actuación de cualquier bancada y en cualquier tiempo en este país. Con esa grabación que se difunde de la reunión del presidente. Una llamada telefónica de la Secretaría de Gobernación al coordinador, a Rubén Delgado. Es Mario Delgado, perdón. El líder de los morenos en la Cámara de Diputados. Donde hay una expresión, se escucha claramente la expresión de que el presidente está molesto. Porque esta situación en la Cámara está afectando los acuerdos, afectando la gobernabilidad y la instrucción es que recomponer el tema. Eso es por un lado. Y por otro, que Mario Delgado no tiene el control, no ejerce, es decir, no, el liderazgo es formal solamente, o sea, no tiene el liderazgo efectivo de los diputados. ¿Qué lo tienen? No lo sé. El asunto es que hacen lo que quieren, ¿no? Se revelan, proponen iniciativas para avasallar a la oposición, qué es lo que está afectando la interlocución y qué es lo que mantiene molesto al presidente. Y por otro lado, en el Senado, Monreal sí lo tiene, sí tiene ese liderazgo efectivo, ¿no? Incluso se atreve a asegurar, si los diputados hacen tal cosa, una reforma, aquí no pasa en el Senado. Tiene esa autoridad para decir, aquí no pasa, ¿no? Habla por todos. Eso refleja el liderazgo que tiene y la falta de liderazgo o control que tiene Mario Delgado en la Cámara de Diputados. Así es, creo que son de alguna manera indicios de algunos nuevos tiempos en el trabajo, en la relación de las fuerzas. Creo que la llamada del presidente a Mario Delgado, a lo mejor va hasta filtrada intencionalmente para que se vea que el presidente no tenía o no tiene, no apoya estas reformas, ¿no? Y que su línea es contraria a que se avasalla a la oposición. Y lo de Monreal, pues creo que están de alguna manera sueltos sin salirse del esquema de Morena. Están sueltos. Creo que allí perdió Martí Batres, a quien se suponía es más cercano a López Obrador que Monreal. Pero por lo visto no tuvo ningún apoyo efectivo, ¿no? Quizá un apoyo moral. Te mandan a la guerra para saber cómo te va, ¿no? Tú da la batalla, ¿no? Y Monreal tiene muchísimo más talento político, más tablas que Martí. Se lleva bien con los del PAN, con los de Movimiento Ciudadano, con los del PAN. Porque además Martí Batres es más reactivo, ¿no? Así es. Es mucho más reactivo. Y más receptivo. Si le dicen, oye, esto va contra la democracia, él lo asume. Porque digamos que Monreal tiene más mundo, ¿no? Ha estado... Tiene más oficio político. Sí. Tiene más mundo político, más derecho recorrido en cuanto al trato abierto con las diversas fuerzas. Y Martí ha sido más cerrado a la izquierda, ¿no? Siempre ha sido así. O sea, muy cerrado. Y además como de izquierda. O sea, muy reactivo también. Muy aislado. Genera enfrentamientos también. En su biología, ¿no? En su forma de ser. Que no le ayudan. No es por nada. Creo yo que los políticos que se iniciaron en el PRI tienen más oficio político. Sí, cómo no. Monreal fue senador, diputado por el PRI. Muñoz Ledo, a sus 90 años, tiene un oficio político. Tiene una lucidez igual y un oficio político. Si no hubiese sido antidemocrático ni violatorio de las leyes, yo digo que él debió de seguir como coordinador o como presidente de la mesa de dirección. Porque en este primer año consensó también. Sí, cómo no. Y él fue secretario de Estado en el gobierno de Echeverría, presidente nacional también del PRI. Eso les da mucho oficio político. Porque el PRI, el de antes, el de ahora, ya no lo sé. Era un partido hegemónico, pero no era monolítico. Habían diversas fuerzas en su interior y tenían que consensar, no de cara a la sociedad, pero al interior tenían que ver qué fuerza prevalecía. Había diálogo, había negociaciones muy fuertes, donde claro, el presidente era el árbitro, ¿no? Al que al final de cuentas decía, daba la línea, pues, por donde tenían que correr. Pero en el entretanto había un proceso interno de negociación que les dio muchas tablas. La izquierda, sobre todo la izquierda tradicional, es muy autoritaria. Ahí sí nada más es... Como ellos lo creen que es. Como ellos lo quieren, esto va así. Y no puede ser, porque muchos panistas, no todos también, pero muchos panistas, tienen también este oficio político. Han estado ya en el gobierno, han sido diputados dos, tres veces, senadores, diputados. Y ya adquirieron también este oficio político, que no se adquiere de la noche a la mañana. No es nada más conocimiento, preparación, este, intelectual y nada, ¿no? Es saber, y sobre todo saber quién es quién. Eso te lo da el tiempo que llevas en la política. Así es. Yo siempre lo he dicho que los priistas son los que tienen más oficio político, tienen más capacidad de diálogo, incluso de negociación. Y, bueno, a ver, yo tengo entendido que hasta anoche, según lo que yo leí, que el Partido de Acción Nacional siempre se iba a presionar. Sí, es un hecho que corresponde. ¿Están negociando quién? ¿Quién, exactamente? ¿Están negociando quién? ¿Quién se queda al frente de la mesa directa? Sí, porque los morenos dicen, no vamos a aceptar a cualquiera. Ahora, hablando de inexperiencia, habrá que ver cómo les va a los legisladores aquí en Quintana Roo, que llegan totalmente inexpertos. Sí. Parte de ello es lo que se dio al inicio del día de la toma de protesta. Y ahorita que regresemos del corte, tendremos una entrevista con uno de los diputados de Morena, Edgar Gasca, que también se presumía y también estaba... Él había sido diputado antes, más o menos tiene cierta experiencia, ¿no? Sí, 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 sí. Y, de hecho, lo estaban... Sí, fue el suplente de Juan Carrillo. Juan Carrillo. Ah, ok. Y lo están candidateando, ¿no? O sea, a ver quién suplente, ¿quién va a ser? Ah, no, es propietario. No, no, ahora es propietario, sí, es plurinominal. Es propietario plurinominal. Entonces, vamos a platicar con él de la postura de Morena ante lo que se dio. Es el coordinador de Morena. Coordinado. En el Congreso. Vamos a la pausa, regresamos. En la Casa del Uniforme te ofrecemos el más extenso surtido de uniformes. Y para este regreso a clases, tenemos el que tú necesitas. Un excelente servicio de atención al cliente. Y contamos con lo último en tecnología para abordados computarizados. Ubícanos en Chetumal, Avenida Constituyentes, esquina Dos Aguadas. Y Avenida Carranza, esquina Francisco I. Madero. Ven a la Casa del Uniforme. Comprueba. Es mejor elegirnos que mandarlo a hacer. Esforzarnos para juntos seguir avanzando es una tarea diaria. Y el ir a levantar el sargazo me hizo sentir que le podía ser útil a mis playas. Con la participación de todos. Y en coordinación con la Secretaría de Marina, recogemos 2.000 toneladas diarias de sargazo. Instalamos barreras y mantenemos nuestras playas limpias. Con el trabajo de todos, hemos hecho mucho, pero no basta. Así que vamos por más. Tercer informe de gobierno de Quintana Roo. Resultados del cambio. Me gusta. No me gusta. Me importa. No estoy de acuerdo. Me enoja. Me inspira. México es plural y las personas tenemos diferentes opiniones. Pero hay algo que nos une. Queremos que nos vaya bien. Porque en la democracia contamos todas. Contamos todos. INE. El trabajo infantil es aquel que obstaculiza el cumplimiento del derecho a la educación y constituye un fenómeno inadmisible en cualquier sociedad. No lo toleres. No lo fomentes. No lo ignores. Denúncialo al 089. Este es un mensaje de la Comisión Interinstitucional del Estado de Quintana Roo para la prevención y erradicación del trabajo infantil y la protección de los adolescentes trabajadores en edad permitida. Más y mejores oportunidades para todos. Gobierno del Estado de Quintana Roo. Vamos a rescatar al campo del abandono en que se encuentra. El mexicano va a poder trabajar donde nació, donde están sus familiares, sus costumbres, sus tradiciones, sus culturas. No es para presumir, pero soy un hombre de palabra. Dijimos que íbamos a sembrar un millón de hectáreas de árboles maderables y frutales. Llevamos 500 mil hectáreas y se le está dando trabajo a 230 mil campesinos. Estamos sembrando vida. Los compromisos se cumplen. Primer informe. Gobierno de México. Los gobiernos corruptos han dejado en el abandono a los jóvenes. Nosotros vamos a garantizar que ningún joven se quede sin la oportunidad de estudiar. Van a tener becas. Lo resumo en una frase. Becarios, sí. Sicarios, no. No es por presumir, pero soy un hombre de palabra. En nueve meses se han otorgado 10 millones de becas a estudiantes pobres. Una inversión de 60 mil millones de pesos. Algo nunca visto en la historia del país. Los compromisos se cumplen. Primer informe. Gobierno de México. Escalag de pescadores. Redescubre Quintana Roo. Somos la televisión de Quintana Roo. Y nos vemos en el 4.1. Sigue escuchando Contrastes. Más allá de una opinión. Ya estamos de regreso. Bueno, estábamos comentando hace unos momentos sobre la... A ver cómo va a quedar la Junta de Coordinación Política allá en el Congreso. Tanto los empresarios como las autoridades han hecho un llamado a los legisladores. Incluso el propio gobernador, ¿no? Que ayer reiteraba su absoluto respeto a los poderes. Y, bueno, el sector empresarial también hizo un llamado para que se encamine esta legislatura. Finalmente, ¿qué pasó con esta ley con la que ellos asumen funciones? ¿Siempre sí se va a quedar, se va a echar atrás o cómo? Pues es que esa ley no existe. Pero quienes los abogados constitucionalistas que hemos consultado es que a partir del momento en que queda la instalación de la legislatura, a partir de ese momento si hubiera voluntad política se puede recomponer y aplicar la ley nueva que es de junio. Aquí la explicación que dan algunos es que los diputados estos de la décima sexta legislatura fueron electos cuando estaba vigente la ley del 95. Y entonces ya una vez electos les cambian la jugada aprobando la nueva ley y que les, digamos, que quita el control tradicional que había en el Congreso vía la Gran Comisión. Sin embargo, esa ley ya no existe. O sea, técnicamente ya no existe. Quedó abrogada del momento que entra en vigor la nueva. ¿Qué debió haber ocurrido el día de la instalación? Bueno, debió haber ocurrido que después de que toman protesta los diputados irse a un receso para que con los coordinadores de las fracciones conformaran la JUCOPO, la Junta de Coordinación Política, y ya conformada salían para integrar la primera mesa directiva que va a fungir durante un año. Pero mientras tanto entonces está así. Eso debió haber ocurrido. Lo que ocurrió es que con base en la ley del 95, que ya no estaba vigente, integran la primera mesa directiva por un mes, que es como era antes. Entonces, lo que ocurre técnicamente ahora en el Congreso es que no hay un órgano de gobierno. Sí está instalada la legislatura, pero no hay un órgano de gobierno. Entonces, eso lo tienen que recomponer. Entonces, lo más indicado, lo más probable, o como debería ser, es que se integre la JUCOPO, se integre la nueva mesa directiva por un año, y si quieren revocar la ley para regresar a la antigua, lo pueden hacer. Pues sí, claro, porque además son mayoría. Sí. Pueden regresar. No creo que, bueno, sería un retroceso si revocar esta ley y regresar. Imagínate, después de tanto. A que haya juntas de congreso políticas. Sí, así es. Oye, y después de tanto borlote, ¿verdad? Y después de convencer al PRI de que, pues ya, no sé, erradicara la Gran Comisión, porque hasta los PRIistas votaron a favor de que se eliminen en ese entonces. Sí, todos. Imagínate que se regrese a esto. No es absurdo. Pues es un retroceso. Creo que necesitan buenos asesores jurídicos en el Congreso. No los tienen. Sobre todo hay temas vendientes. Pues mira, ayer nos pasaron un dato de quienes asesoran a la fracción esta, la nueva mayoría del Congreso. Ah, sí, cómo no, a los de Morena. Son los abogados Jorge Herrera y Benjamín Baca. Exabogados también, asesores jurídicos del exgobernador Roberto Borges. Roberto Borges, sí. Ni más ni menos. Ah, pues ahí está, ahí está la, ¿cómo dicen? Ahí está la clave del asunto. Sí. Son ellos que, son abogados de. Son los asesores. Asesores, sí. De la 4T en el Congreso del Estado. Dos asesores, abogados, borjistas. Y desde ahí se va a pagar, creo que la defensa de Borges, ¿no? A lo mejor, chance y tía, a lo mejor levantan la voz los diputados. Pues si desde ahí se ha defendido a Mario Villanueva para meterlo, para llevarlo a su casa, pues no dudemos que. Que pidan. Que pase lo mismo, ¿no? Pues sí. ¿Verdad? Además, todo puede pasar en Quintana Roo, lo hemos visto. Así es. ¿No? Todo puede ocurrir. Ah, pero, este, bueno, ¿esos son abogados del Congreso o de la fracción? No, de la fracción. Son asesores de la fracción de Morena. Ellos tuvieron que ver mucho con el tema del paquete de impunidad. Que fue erradicado por la nueva mayoría anterior del PAN-PRD. Ahí está, ahí la mano de Borges. Ahí está. La mano negra. Yo lo escribo en mi columna de hoy, sin saber esto, que ahí está la influencia de Borges en muchos de los diputados. Y, ¿sabes quién lo dice también? José Luis Pech, el senador José Luis Pech. Ayer publicó, bueno, dio a conocer un video, donde dice que los exhorta a ser congruentes, a pesar de que, dice, muchos legisladores de Morena no tienen buena fama. O al revés, no sé qué dice. No sé si dijo, voy a ver otra vez, si dijo que no tienen buena fama o dijo que tienen mala fama. A pesar de su mala fama, espero que sean congruentes. ¿Y a quién se habrá referido? Pues habría que llamarle al Dr. Pech y preguntarle. Así es. Sí, está muy claro ese video. Sería muy bueno saber. Vamos a ver si está el video y ponemos el audio, por lo menos. Sí, porque el senador José Luis Pech, de alguna manera, está atento a los acontecimientos que se dan aquí en Quintana Roo. Y también interviene con algunos morenistas, porque aquí todo el mundo ya tiene su grupo, ¿no? Sí. El diputado Luis Alegre, Maribel Villegas, José Luis Pech. Incluso hay grupos de uno. Sí. Aquí está, mira, vamos a ver qué dice. Vamos a escuchar qué dice él. Lo que dice Pech, el Dr. Pech. Está un poquito complicado esto. ¿No le haces a la tecnología, Julio? Seguro yo, sí, pero... Bueno, el caso es de que, vamos a ver en qué tema. ¿Cuándo tiene que sesionar el Congreso del Estado para ya iniciar? Lo tengo aquí en el Face, pero no... Pero te lo comparto, que el mío no tiene buen sonido. Ah, bien, perfecto. ¿Te lo comparto? Sí, por favor. ¿Cuándo tiene que sesionar la decimosexta legislatura? Eh, debería sesionar hoy. Hoy, ¿no? Hoy para integrar los órganos de gobierno, incluyendo las comisiones, me parece. Las comisiones de cada fracción. Sí. ¿Y será que en estas comisiones no... ya se den los acuerdos o también van a estar...? Pues, deberían darse los acuerdos. Ayer nos enteramos que estaban reunidos, este... Ayer hubo una reunión privada entre los diputados de Morena muy temprano. Este, ninguno de los diputados tenía acceso incluso... O sea, no podían tener teléfonos celulares cerca. Fue una reunión, un encuentro muy, muy, este, privado de los diputados de Morena. Aquí, 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 sí. Aquí, 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 señor. Y sabemos que hoy tomaron protesta los diputados de la nueva legislatura en el Estado de Quintera Roo. Aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo y mi sincera felicitación a todos y cada uno de ellos. Pues, deseo que le vaya muy bien a nuestro Estado. A estos nuevos diputados les digo, no se olviden que ustedes representan los intereses del pueblo contra los abusos que realiza el gobierno estatal y los municipales. Ustedes van a decidir dónde y en qué se gastará el dinero del gobierno. Van a vigilar que se invierta honestamente. Y deberán mandar a la cárcel a cualquier autoridad que use indebidamente ese recurso. No se vendan. La gente espera mucho de ustedes y no tienen derecho a fallarle. Algunos de los que ahora llegan no traen muy buena fama política. Es su oportunidad para reivindicarse. Para otros es su primera oportunidad. Aprovechenla para labrarse un buen futuro político. Hoy la gente no perdona a quien traiciona y cada vez tiene mejor memoria. No lo olviden. Pues está interesante. Estaría bueno saber a quiénes se refiere cuando dice que algunos llegan y con una mala fama, ¿no? Sí, y algunos, es su primera experiencia política, pero hay que separar a los trabajos de primera vez. Y los que ya estaban, ya estuvieron. Entonces, ¿quiénes ya estuvieron? Es que ya es que ya estuvo. Ya estuvieron. Ya es que ya estuvo. De los morenos. Vamos a ver de los morenos. De los morenos. Gasca ya estuvo. Creo que es el único. No, este, acuérdate que Hernán Villatoro también va por Morena. Hernán Villatoro, es cierto. Es la tercera legislatura. Sí, así es. Acuérdate que ya está el meme hay de que comparte el Villatoro de la suerte. Sí. Comparte este Villatoro de la suerte para que en la próxima legislatura seas diputado. Oye, qué barbaridad con estos memes. Este, tenemos que ir a la pausa. Regresamos en unos momentos. Gracias. Vamos a un corte y regresamos con más. En la Casa del Uniforme te ofrecemos el más extenso surtido de uniformes. Y para este regreso a clases, tenemos el que tú necesitas. Un excelente servicio de atención al cliente. Y contamos con lo último en tecnología para abordados computarizados. Ubícanos en Chetumal, Avenida Constituyentes, esquina Dos Aguadas. Y Avenida Carranza, esquina Francisco I. Madero. Ven a la Casa del Uniforme. Comprueba. Es mejor elegirnos que mandarlo a hacer. Cumplimos la mitad del gobierno para el que fui electo. Tres años de dedicación y logros, solo posibles con la participación de la gente. Seguiremos trabajando de sol a sol y codo a codo con los quintanarroenses. Es tiempo de unidad y de continuar el cambio para conseguir nuevas metas y juntos sigamos avanzando. Con el trabajo de todos hemos hecho mucho, pero no basta. Así que vamos por más. Tercer informe de gobierno de Quintana Roo. Resultados del cambio. Hola, mi nombre es Rubén Guillermo Lara Velázquez. Hablemos del suicidio. ¿Qué es el suicidio? El suicidio es una epidemia desconocida. Una patología peligrosa y contagiosa. Es el deseo a la nada. Una actitud antihumana contraria a la vida. Que da como resultado sus comportamientos ejecutados por la víctima que lleva en consecuencia la pérdida de la existencia de la persona. El suicidio se puede prevenir mediante interversiones oportunas. La ausencia de valores en la mayor parte de las familias aumenta el alto índice de suicidios. La fe, el amor y la bondad son nuestras herramientas contra este mal. Y recuerda, vale la pena vivir. Sí a la vida. La televisión de Quintana Roo está más cerca de ti. En Felipe Carrillo Puerto, nos puedes ver en el canal 4.1 de Televisión Digital y Maya Cable. Además en los sistemas de cable de las comunidades de Señor, Chumjujú, y Tijosuco. Sistema Quintana Rooense de Comunicación Social. La radio y televisión de los quintanarroenses. La radio y televisión de los quintanarroenses. Bacalar de Corsarios y Piratas Redescubre Quintana Roo Bueno, ya estamos de regreso y ante esta situación mi pregunta es, todavía ayer lo comentábamos Julio, ¿será que el gobernador asistirá al Congreso del Estado a presentar su informe o será que lo envíe? Pues depende de la negociación, depende de… ¿Será que secarme las aguas? Va a tener ahí un papel importante Arturo Contreras, el secretario de Gobierno encargado del despacho. Tiene que negociar Arturo con los actuales diputados, con la mesa directiva formal, o sea, la que ya está, de que se mantenga un clima de diálogo y de respeto, porque son dos poderes, en este caso, el Ejecutivo va a rendir su… va a entregar su documento y el gobernador se acostumbra a que rinda un mensaje ante el Congreso. El gobernador tiene una investidura, como la tienen los diputados, como la tienen los miembros del Tribunal Superior de Justicia, o sea, el Poder Judicial, y esta investidura merece respeto. El gobernador ayer expresó su respeto, independientemente de cómo se haya instalado, él no juzga. Dice mi respeto a los integrantes de la nueva legislatura. Entonces debe de corresponder ese respeto que les dice el gobernador, que al final de cuentas es decisión de ese poder, lo que acuerde, ¿no?, cómo se instalan, y si violaron o no violaron la ley, eso lo calificará otro órgano, no el Poder Ejecutivo. El gobernador inmediatamente, ante cualquier duda, les dice, tienen mi respeto absoluto, no me voy a intrometer, o sea, el Ejecutivo no se va a intrometer. Bueno, ante esta postura del gobernador, debe de corresponder también una actitud de respeto de los integrantes de esta legislatura, porque el que respeta, se respeta a sí mismo. Si ellos no respetan, no se estarán respetando. Estarán demostrando que no son dignos de ostentar la representación que formalmente tienen. Tienen que demostrar que son dignos de ser representantes populares, que eso es lo que formalmente también es un diputado, es un representante popular. Entonces, tienen que trabajar de manera coordinada y respetuosa con los otros poderes, porque si no, se puede entrar en una crisis de gobernabilidad que a nadie conviene. Y la gente, los ciudadanos que votaron por ellos, que fueron una minoría, una minoría, pues los van a juzgar. Entonces, yo creo que allí el secretario de gobierno tiene que consensar, establecer un diálogo y ver si hay las condiciones, porque tampoco van a... El gobernador, a lo mejor en un acto de congruencia, dice, pues yo voy a pensar... No, tiene que... No, tiene que valorar. El presidente Joaquín puede tomar cualquier decisión, pero no debe de olvidar también que es el gobernador y que tiene una investidura a la que se le tiene que respetar. Y si hay algún riesgo, pues lo puede mandar, cumplir con la ley de cualquier manera. De todas maneras se está cumpliendo. Sí, efectivamente, digo, no es nuevo que los gobernadores no asistan a presentar personalmente, a entregar personalmente su informe, ¿no? Carlos Joaquín rescató... Pero el gobernador incluso ha dado mensajes en el Congreso después de que entrega su... Sí, claro, pero eso hoy, de alguna manera, con Carlos Joaquín se vuelve a esta... Dinámica. Dinámica o muy sana para la gobernabilidad y la democracia, el desarrollo democrático del Estado, volver a presentarse en el Congreso a rendir su informe. Yo creo que los diputados actuales deben de estar conscientes y ser autocríticos de que, independientemente de que los de Morena, Verde y PT tengan la mayoría actualmente en la Cámara de Diputados local, al estar conscientes que su representatividad es ínfima, es escasa, ¿no? Y que tienen la responsabilidad de, no solamente de mantener esa credibilidad, por decirlo de alguna manera, que se ganaron con los escasos votantes que los pusieron en el lugar donde están ahora, y tratar de convencer de su propuesta a quienes, a la inmensa mayoría de la población que no votó por ellos. Y este, lo de mañana, puede ser un hecho que marque esta situación. Pero... Yo creo que, perdón, Sule, yo creo que en un acto de cortesía política, ellos deben, ya el gobernador dio el primer paso, ellos deben de corresponder con un gesto hacia el Ejecutivo, informándoles, notificándoles de la instalación de la mesa directiva, propiciar inclusive una reunión previa al informe. Sí, el día de la instalación se creó una comisión para informar a los poderes, a los otros dos poderes, el judicial y el Ejecutivo, de la instalación de la legislatura. No se sabe, porque no se difundió, si efectivamente se hizo esa notificación. Pues vaya legislatura a la que le tocó a Carlos Joaquín, ¿eh? Sí. Pero mira, yo creo que no es tan diferente a la que le tocó a Hendricks en su primer periodo. Ah, es que Hendricks se llevó la oposición completa y absoluta. Sí. Y al final de cuentas logró negociar. Sí. ¿Qué fue el secretario de gobierno en ese inicio? ¿José Iravien? José Iravien, exactamente. José Iravien, pero todo el... no, al inicio. Al inicio, así es. Al inicio, ya después, este... hubo cambios. Hubo cambios, se lo terminó Pedro Flota. No sé si en el... no me acuerdo si en el Inter entre Iravien y Pedro Flota hubo alguien más. Ustedes eran diputados en esa legislatura de mucha experiencia. Estuvo Joaquín González Castro. Sí. Por medio de tus ciudadanos. Estuvo Gastón Alegre. Estuvo Gastón Alegre, sí. Creo que estuvo... No, Gastón Alegre no estuvo porque fue candidato perdedor a la presidencia municipal. Ah, estuvo después él con... En vez de decir que fue candidato, no fue candidato perdedor. Con Félix. Con Félix estuvo de diputado. Sí, exactamente, así es. Sí. Cuando se calificó como Félix Perredista, algo así. Algo así, sí. Así es. Pero bueno, en algunos de estos diputados debe caber la cordura de los morenistas. A ellos me refiero, debe caber la cordura. Sí, que no les gana la euforia, ¿no? Estaban muy eufóricos el martes. Porque si en algunos yo... a mí me dijeron que había algunos diputados de Morena que estaban sorprendidos incluso con la forma como se estaba dando esta toma de protesta, cómo se... la instalación de... pues de la coordinación. En fin, estaban sorprendidos y preocupados ante esta situación. Ahora que lo planteas así, quizá, quizá incluso tomando en cuenta quiénes son los asesores de jurídicos que plantearon la estrategia de la instalación de la legislatura, que quizá la forma como se instaló haya sido una decisión solamente del verde. Pues... Puede ser, ¿eh? Puede ser. Sí. No está descabellado. Estos abogados están más vinculados al verde que con los de Morena. Claro, claro. Sí, porque quienes condujeron la instalación fueron del verde. Los del verde. Así es. ¿No? Entonces, quienes argumentaron la... o invocaron esta ley del 95 para la instalar de la forma como se instaló la legislatura fueron los del verde. Pues aquí se va a ver el trabajo, el oficio político, pues la experiencia. de Arturo Contreras, ¿no? Sí, claro. Sin duda. O sea, esto mucho depende también del secretario de gobierno. Así es. A ver cómo saca esto y este... Pues que el gobernador pueda ir con toda la tranquilidad al recinto legislativo, como lo ha hecho en los anteriores años, a presentar de manera personal su informe y a dar como siempre su mensaje, que antes, ya lo dijiste, Julio, no, ya nos estaba dando esto, ¿no? Simplemente lo enviaban y pues ahí se ven. Y el gobernador daba un mensaje político en otro lugar. Pues ojalá que se pueda... Ojalá. Porque lo que da el gobernador ante el Congreso es realmente un mensaje. Sí. Su informe lo entrega por escrito. Por escrito. Se ha desglosado todo y el informe ante la gente, ante la sociedad lo da en el Bolívar Bahía. Así es, que eso le da los detalles del informe y da... De cualquier manera ese se va a realizar, pero en el Congreso se debe realizar conforme a los protocolos. No hay que olvidar que es una sesión solemne. Muchos de estos diputados no saben lo que es la solemnidad. Así dice la invitación, es una sesión solemne. Tiene un protocolo que se debe de respetar, en fin, todo eso. Así es. Que no le llega, no termina de entender esa parte de Maribel Villegas, ¿verdad? Sí lo entiende. Sí lo entiende, pero... Pues yo creo que no. Ni siquiera lo conoce. No, sí lo entiende y lo conoce. ¿Tú crees? Porque cuando así ha sido, se ha conducido en esos canales, ¿no? Ahora está en otro papel, en otra actitud, y por eso se comporta de esa manera. Pero por supuesto que los conoce. Qué lamentable. Imagínate, hay que tener cuidado. No entra con Gasca, ¿verdad? No. Bueno, ahí vamos a hablar. Ha de estar. Quedó formalmente de acceder a la entrevista el día de hoy para que nos dé su postura finalmente como diputados de Morena, como coordinador de la bancada de Morena, que bueno, en esta primera impresión, el papel que han realizado, pues no ha sido muy, pues muy grato, ¿no? Así es. Para la democracia, para la forma en cómo se estaba dando el cambio en la legislatura, que con todo y lo que, las acusaciones y señalamientos que haya tenido el PAN y PRD en la decimoquinta legislatura, pues sí hicieron y aprobaron cosas importantes. Así es. ¿Cómo no? Pero no me queda claro, ¿el Morena y el Verde y el PT conforman una sola fracción o...? No, son tres fracciones aliadas. Son tres fracciones, pero ellos llegaron en una alianza. Y estos abogados de Borges son abogados de Morena. De Morena. Sí. De Morena. A pesar de que están vinculados con el Verde, o sea... Sí. Y son también abogados del Verde. Sí, de esa fracción, de ese grupo. De esa alianza, pues. De esa alianza, sí. Así es. Bueno. Fíjate qué cosas. Nosotros, este... Qué cosas veredes. Sí. Vamos a la pausa y regresamos. Esforzarnos para juntos seguir avanzando es una tarea diaria. Hicimos audiencias públicas Platícale al Gobernador en todos los municipios. Atendimos de manera directa a 10,149 personas con más de 15,000 solicitudes. Siete de cada 10 han sido resueltas. Me voy contenta, me dio una solución. Con el trabajo de todos hemos hecho mucho, pero no basta. Así que vamos por más. Tercer informe de gobierno de Quintana Roo. Resultados del cambio. Soy el verdadero mexicano. Soy el que exige, el que ayuda, el que busca hacer bien las cosas, el que avanza sin necesidad de transar, el que no se corrompe por más que lo intenten, el que sigue creyendo en México. Somos los verdaderos mexicanos. Tenemos el poder de cambiar las cosas. Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas. Si tienen relaciones sexuales sin tu consentimiento, te acosa y hostiga o te obliga a tener prácticas sexuales no deseadas con o sin la protección de algún método anticonceptivo, esa es violencia sexual. Detén la violencia en contra de las mujeres. Vives sin violencia. Pues antes el servicio del agua potable no tenía mucha presión. Tiene muchos años que no nos habían cambiado las tuberías. Sí, es un poquito complicado el cierre de tráfico, el polvo, todo, pero es un beneficio que a grandes rasgos va a beneficiar a cada uno de los ciudadanos de nuestra colonia. Vale la pena porque vamos a tener un mejor líquido. Pues qué bueno que CAPA tome las cosas como debe ser para mejorar el servicio. Ahorita tiene más presión el agua, sale más clara. Pues yo le pediría a la ciudadanía en general, en donde se están llevando a cabo las obras para mejorar el suministro de agua a través de CAPA, pues que tuvieran un poquito de paciencia. Al final del camino es a beneficio de nuestros hijos, es a beneficio de la niñez. Por más y mejores oportunidades avanzamos con CAPA. Más y mejores oportunidades para todos. Gobierno del Estado de Quintana Roo. Chetumal, donde inicia México. Redescubre Quintana Roo. Somos la televisión de Quintana Roo y nos vemos en el 4.1. Sigue escuchando Contrastes. Más allá de una opinión. Bueno, ya antes de despedir el programa, tengo el gusto de saludar a Carlos López. Él es nuestro invitado el día de hoy porque también hablamos de arte. ¿Te gusta el arte, Julio? Sí, un poquito. ¿Un poquito? No eres muy afecto. Soy ignorante en materia de arte. Bueno. Y de muchas cosas más. Bueno, pero el día de hoy nos acompaña Carlos López. Él es productor general de esta compañía en un Camerlot Teatro. Y nos viene a platicar de esta obra que se estrena el próximo 7 de septiembre en el Teatro 8 de Octubre, La Mirada de los Invisibles. Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días y gracias por recibirle. Al contrario, gracias por estar aquí. Platícanos de esta obra. Bueno, primero, esta es la primera ocasión que en Cancún se da con este proyecto abriendo una temporada de teatro. Normalmente el teatro aquí se dan dos, tres funciones y termina. Esta obra inaugura, y esperemos que sea un camino que puedan seguir los demás, una temporada que inicia el 7 de septiembre y concluye en noviembre. La Mirada de los Invisibles. Esto es una coproducción con el Instituto de la Cultura y las Artes que comanda Hugo Álvarez. La Mirada de los Invisibles es una obra del dramaturgo y director Saúl Enríquez, asentado en Cancún, miembro del Sistema Nacional de Creadores, fundador de la compañía Nunca Merlot Teatro, que sin duda es uno de los dramaturgos mexicanos más montados en el país. Ahora también sus obras están cruzando los océanos y van a España a montar Corazón Gordito. Esta obra, La Mirada de los Invisibles, habla de una manera magistral y conjuga un elenco de primer orden que forma parte de la compañía Nunca Merlot Teatro, además con una gran satisfacción de que un extraordinario escenógrafo e iluminador vino a trabajar en esta obra, que es Matías Gorlero. La Mirada de los Invisibles son tres pequeñas obras que tratan de manera magistral, les decía, y con mucho humor, tres problemáticas que nos son muy cercanas en Cancún. Uno es el bullying, otro es el síndrome de Down y otro es el suicidio de los jóvenes. Todo esto contado de una manera hasta divertida, donde nos invita a hacer una reflexión, es para los jóvenes y para los papás. O sea, está enfocada esta obra a los jóvenes de 10 años en adelante. Ah, está interesante. Como saben, Cancún ocupa el primer lugar en suicidios. Y en muchas otras cosas. Ajá. Además, la obra, que les digo, se estrena el 7 de septiembre, va a dar funciones sábados a las 7 y domingo a las 12.30. Pueden adquirir sus boletos en www.mistickets.com en este… Dos días nada más. Dos días. Y ya es un gran esfuerzo, porque en realidad el teatro… Sí, claro. Y aparte en Cancún, verdad, hemos comentado que lo que ha hecho falta en este destino turístico es la difusión de la cultura, porque la gente no va. Y instalaciones para ello también, porque es el único teatro… Está 8 de octubre, nos hace falta un teatro. Local, así, chiquito además. Sí, bueno, esto es una manera de… como de impulsarlo. Y además, por una situación, yo soy productor de teatro, pero además, como tú sabes, soy director de Fuerzas Básicas del Atlante. Y me toca convivir y vivir en el día a día, como el deporte y el arte lo que hacen es dar una estructura a nuestros jóvenes. Totalmente. Un andamiaje que los va a acompañar siempre. No van a cambiar, y lo veo, un balón por una cuba, por un… van a estar… tienen… Les da una oportunidad, el teatro, las artes igual, y hay estupendas propuestas en Cancún, nos hace falta, por eso agradecemos mucho la difusión. En el estreno oficial a prensa y invitados especiales, que incluso yo les mando invitación a ustedes, este, es una alfombra roja que… donde vienen instituciones, directores de, por ejemplo, Lucina Jiménez, que es la directora del Instituto Nacional de Bellas Artes, Marisa Jiménez Cacho, que es la coordinadora nacional de teatro, Enrique Singer, que es el director de la Compañía Nacional de Teatro, Marina de Tavira, como les decía, Ana Choquetti, en fin, actores y artistas cancunenses que van a desfilar por ahí, que quizá muchos no conozcan, pero que es muy importante que nosotros mismos consagremos a nuestros creadores. Y además, alguien que conoce muy bien a los chavos, a los jóvenes, a los niños, pues sin duda es Carlos, porque está… Claro, pegado siempre con todos los días. Con los chavos del Atlante, me consta… De diferentes edades. De todas. Sí. Desde el más pequeñito, más grande. Las dolencias las conoce todos. ¿Cuántos actores, Carlos, están en esa obra? Son seis actores en escena. Locales, todos. Locales, todos. Son Elsa Becerra, Ariana Ceau, Roberto Rojo, César Sierra, Sofía Calapis, Daniel Ricardo y Rosana Arjona. Todos ellos nos van a contar de manera… Sí me atrevo a decir que no es pretensión. Nosotros en un camerlóteatro buscamos la excelencia. Espero que lo logremos, que logremos… Estoy seguro contar una historia. El texto está. Es un texto muy poderoso. ¿Cuánto dura la obra? La obra dura una hora diez. Hoy la vamos a probar con la sub-15 del Atlante. Vienen ellos. Después los probaremos con… También porque la obra puede ir diez años en adelante. Y vamos… Es un mensaje también que nos une, que los papás también van a reflexionar al respecto. Muy bien. Y los precios son muy accesibles, ¿no? Sí, 170, 100, 170 entrada general y 100 a INAPAN y a estudiantes presentando sus credenciales en la taquilla del teatro. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias, Carlos, por venir a comentarnos un poco también de las cosas que tienen que involucrar con lo que… la problemática que ocurre hoy en día con nuestros jóvenes. Así es. La cultura no es aburrida y aunque ocupa… No, no, no. Aunque ocupa la carpeta 125 en las prioridades gubernamentales y a la hora que revisan los presupuestos federales y estatales, ese es el lugar el que ocupa. Sin embargo, cuando dan un mensaje nuestros gobernantes, el mensaje de los que vienen ahorita… Como si fuera su prioridad, ¿no? Van a hablar de cultura. Hablan de cultura como si fuera prioritario. Sí queremos que sea prioritario. Claro. Perfecto. Muchas gracias, Carlos. Y mucha suerte. Muchas gracias. Gracias, Julio. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos mañana allá en Chetumal. Vamos a transmitir el informe, el tercer informe del gobernador Carlos Joaquín González. Así que el día de mañana estaremos ausentes aquí, pero a partir de las cuatro de la tarde estaremos transmitiendo todo lo que ocurre allá en el tercer informe de gobierno de Carlos Joaquín. Veamos cuántas veces aparece en el informe la palabra cultura. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.